Bienvenido a tu canal vive tu fe la reflexión de hoy es la mies es mucha del libro hablar con dios de francisco fernández carvajal escuchemos sin pertenecer al grupo de los 12 había discípulos que llegaron a formar una categoría especial entre los oyentes y amigos de jesús siempre dispuestos para lo que el maestro necesitase recordemos a jose llamado barzabás y a matías también estarían en ese grupo cleofás y su compañero a quienes cristo resucitado se les apareció en el camino de maús jesús designó a 72 para que fueran delante de él preparando las almas para la llegada de cristo y les dijo la mies es mucha y los obreros pocos hoy también el campo apostólico es inmenso países de tradición cristiana que es necesario evangelizar de nuevo naciones que han sufrido durante tantos años la persecución a causa de la fe que necesitan nuestra ayuda los nuevos pueblos sedientos de doctrina basta echar una mirada a nuestro alrededor al lugar de trabajo a la universidad a los medios de comunicación para darnos cuenta todo lo que falta por hacer la mies es mucha enteros países y naciones en los que en un tiempo la religión y la vida cristiana fueron florecientes y capaces de dar origen a comunidades de fe viva y operativa están ahora sometidos a una dura prueba e incluso alguna que otra vez son radicalmente transformados por el continuo difundirse del indiferentismo secularismo ateísmo se trata en concreto de países y naciones del llamado primer mundo en el que el bienestar económico y el consumismo si bien entremezclado con espantosas situaciones de pobreza y miseria inspiran y sostienen una existencia vivida como si no hubiera dios ahora bien el indiferentismo religioso la total irrelevancia práctica de dios para resolver nuestros problemas incluso graves de la vida no son menos preocupantes y la fe tiende a ser arrancada de cuajo de los momentos más significativos de la existencia humana como son los momentos del nacer del sufrir y del morir de ahí proviene el afianzarse de interrogantes y de grandes enigmas que al quedar sin respuesta exponen al hombre contemporáneo a inconsolables decepciones a la tentación de suprimir la misma vida humana que plantea esos problemas ahora es tiempo de esparcir la semilla divina y también de cosechar hay lugares en los que no se puede sembrar por falta de operarios y mieses que se pierden porque no hay quien las recoja de ahí la urgencia de nuevos apóstoles la mies es mucha los obreros pocos se vive una civilización tan alejada de dios no parece que el mundo de hace dos mil años estuviera mejor o peor preparado que el nuestro para ser evangelizado a primera vista parece cerrado al mensaje de cristo como ahora pero aquellos apóstoles todos con las mismas armas que nosotros el espíritu de jesús supieron transformarlo no vamos a poder nosotros cambiar el mundo que nos rodea nuestra familia los amigos los compañeros de trabajo el mundo actual quizá esté necesitado de muchas cosas pero ninguna otra les es precisa con más urgencia que la de apóstoles santos alegres convencidos convencidos fieles a la doctrina de la iglesia que con sencillez den a conocer a cristo que vive él es el señor quien nos indica el camino para conseguir nuevos operarios para que trabajen en su víncer rogad pues al señor de la mies que envíe operarios a su mies rogad nos dice el señor hay que orar nuestro afán apostólico entonces ha de traducirse en primer lugar en una petición continuada confiada humilde de nuevos apóstoles la oración ha de ir siempre por delante el maestro antes de enviar a los suyos al mundo entero les hizo vivir como amigos en su intimidad y les dio a conocer al padre les reveló su amor y sobre todo se lo comunicó como el padre me amó yo también os he amado a vosotros os he llamado amigos porque todo el que ha oído a mi padre se los he dado a conocer os he destinado para que vayáis y deis fruto como no hemos de ir a todos los lugares y manifestar y comunicar la caridad de dios a todos los hombres y pueblos es la caridad con la que nos ama el señor y con la que quiere que amemos a todos el cristiano será apóstol en la medida que sea amigo de dios y viva esta amistad con quien se encuentra cada día en su camino haremos esto cuando no seamos negativos no hablemos mal nunca de nadie que siempre se nos encuentre dispuestos a colaborar así pensarán que somos muy diferentes porque seguimos a alguien seguimos a cristo no quiere decir esto que nunca tengamos diferencias con los demás sino que las manifestaciones sean sin aire de agravio sin poner en duda la buena fe de las personas y sin atacar aunque estemos muy lejos de sus ideas cuando nadie queda excluido de nuestro trato y de nuestra ayuda entonces estamos dando testimonio de cristo también hay que considerar la alegría es esencial en nuestro apostolado pues quien puede sentirse atraído por una persona triste negativa que se queja continuamente se debe mostrar seguridad y alegría de ser portadores de la buena nueva como los apóstoles eran los mensajeros gozosos de aquel que había traído la salvación al mundo recordemos que no estamos donde hemos de permanecer estamos en camino habíamos perdido la senda pero alguien cristo ha venido a buscarnos y nos lleva de vuelta al hogar paterno esta alegría es porque nos sucede esto hemos encontrado a cristo y el único motivo auténtico de tristeza debe ser el pecado porque nos aleja de dios y junto a la alegría y la caridad de cristo hemos de saber expresar la posesión de la única verdad que puede salvar a los hombres y hacerlos verdaderamente felices solo los cristianos convencidos tienen la posibilidad de convencer a los demás los cristianos convencidos a medias no convencerán a nadie así sea